Continuamos nuestro recorrido en esta ocasión aquí en la colonia Narvarte, donde tenemos severos problemas viales debido a las maniobras que continúan llevándose a cabo sobre la calle Cumbres de Maltrata, a la altura de la calle de Palenque. Y es que debido a las fuertes lluvias que se registrará una noche y madrugada del día de ayer, un árbol cayó sobre la fachada de una casa, ocasionando daños estructurales. Al lugar han llegado personal del heroico Cuerpo de Bomberos, así como personal de Protección Civil, quienes con sierras eléctricas han podido seccionar este enorme árbol. Se espera únicamente algunos camiones materialistas para poder retirar todos estos restos que quedaron sobre el arroyo vehicular y parte de las aceras. También parte del cableado eléctrico se vino abajo, es por eso que ha llegado una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad, quien estará elaborando para restablecer el servicio. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.